Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta cumbre de despertar espiritual. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. La invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, porque todas, todas las vamos a responder con nuestro especialista el día de hoy a lo largo de este espacio. Que les cuento un poquito, tenemos el gusto de recibir con nosotros nuevamente a Eva Hapseska, con quien hablaremos sobre los dones. El título que ella propone es Despierta tu don y tu verdadera alma. Así que vamos a darle la bienvenida para que se sume a este espacio. Eva, gracias por acompañarnos una vez más. Hola, Fairuz. ¿Qué tal? Un placer estar como siempre aquí para Mindalia. Encantadísima de estar contigo y que nos traigas este tema tan maravilloso que son los dones que a veces olvidamos que los tenemos, que están allí. Cuéntanos un poquitito más. Pues sí, mira, realmente el tema de hoy, como hay muchísimas entrevistas mías en Mindalia hablando sobre los dones, hoy he querido darle un poquito más de contenido también explicando no solamente los dones en sí, sino también la esencia divina, el ser auténtico. Porque tu ser auténtico y tu esencia divina están actuando continuamente a través de ti, pero nadie te enseñó ni cómo, ni cuándo, ni cuándo ocurre eso. Y así que a veces no sabemos ni siquiera detectarlo. Y realmente nos pasamos la vida queriendo alcanzar esa prometida plenitud, la paz, la felicidad, nuestras capacidades, los dones, cuando en realidad los tenemos continuamente de frente de manera constante, ¿no? Y eso es lo que hoy me gustaría abarcar y espero hacerlo. Bueno, adelante, bienvenida a este momento. Así que cuéntanos cuando hablamos de la autenticidad. Mira, me gustaría, si te parece, empiezo con mi guión, que lo tengo aquí preparado, porque esa autenticidad, este ser divino, se encubre todo en esas palabrerías que nosotros tenemos y que tan a la moda están, pero cuanta confusión nos traen. Porque realmente dentro de ese guión que he querido plasmar hoy, yo siempre soy muy flexible para todo tipo de temas y que creo que siempre el tiempo se me queda muy corto. Pero hoy quiero abarcar un tema súper curioso y es lo que ocurre mucho a las personas que llegan a mis consultas y a la academia y que siempre es el tema como muy repetitivo. Porque dentro de nuestros conceptos de descubrir, porque la gente dice, quiero descubrir cómo despertar mi don oculto y quiero conectar con mi verdadera alma. Aquí hay mucho que abarcar. ¿Qué es el verdadero alma? ¿Qué es tu don oculto? Dentro de dones que yo trabajo en la academia, no se trata de habilidades, como puede ver una habilidad, bueno, que a veces podemos decir que es un auténtico don, ¿no? Cocinar excelente. Y que dices, oye, esta persona tiene un don en la cocina. O ese piloto de Fórmula 1 tiene un don de conducir el coche. Yo creo que son habilidades que nosotros como que adquirimos, aprendemos a lo largo de nuestra vida. Dentro de dones y que o cuidado también son habilidades, tenemos también las capacidades ocultas, como puede ser telepatía, como puede ser la evidencia, como puede ser clarividencia, como puede ser hacer, realizar con facilidad viajes astrales, visión remota, visión ciega, visión oral, es que, o a lo mejor la comunicación, la mediunidad, o a lo mejor ser una persona sensitiva, con percepciones corpóreas de a mí algo me sienta mal y siento que este lugar no, esta persona no, ¿no? Y aquí es donde todo el uno se sorprende porque dice, ¿qué me quieres decir? ¿Que eso no son dones? Pues no, son nuestras habilidades naturales con cuales el ser humano se desarrolla desde nacimiento. Entonces yo he hecho una trampa, ¿no? Y he dicho en el título, vamos a hablar del don, pero vamos a abarcar el don ya fuera de lo que yo repito mucho, que si tienes un especial interés en algún don, capacidad extrasensorial, en Mindalia Televisión hay un montón de entrevistas mías sobre este tema. No quiero como ser increíblemente repetitiva porque ese contenido ya está ahí. Hoy te traigo una pizca extra y que creo que, creo que nunca mencioné, ¿no? De qué es eso de don. Pero antes de pasar a eso, necesitamos conocer un poco de nosotros mismos, ¿no? Porque todo el ser humano, todos nosotros somos seres humanos, estamos comprometidos en buscar la felicidad, en hacer las cosas, en conseguir las cosas, en, en, pueden ser cosas como coches, trabajos, o conseguir nivel económico, o sea, el estatus social, ¿no? Para otros puede ser conseguir la salud o un plan familiar, un amor de pareja. El caso es conseguir. Hoy en día también, obvio, hay personas como tú seguramente si estás viendo ese programa, que su plan es conquistar o algo que a conseguir también es el de desarrollo personal, o satisfacer las inquietudes internas del saber, o de entender conocimientos que van un poquito más allá, ¿no? La espiritualidad, el universo, quiénes somos, de dónde venimos, todos esos temas que son como más ligados internamente, ¿no? A cosas, y yo digo desarrollo personal y espiritualidad, porque considero que son como dos temas aparte. No solo es normal que tengamos esas inquietudes y queremos ese alcanzar, sino que además es que considero que es bastante natural y habitual. Los seres humanos estamos educados a conseguir las cosas, a conquistar las cosas, pero no estamos educados a vivir las cosas. Y eso está muy ligado con nuestro don oculto, ¿no? Los dones aparte de las habilidades que tenemos. Me explico. Los niños, por ejemplo, porque es de los montones de ejemplos que podría dar, este es el más básico, y reflexionemos esto juntos. Los niños salen de la escuela primaria, después van a la secundaria, a la universidad, y directamente hay derechitos a trabajar, a ganar, trabajar, tener, conquistar todos sus anhelos de lo que han vivido en su sociedad y se están comparando con los papás o con sus compañeros de la misma edad. Y entonces aquí aumenta la velocidad y la necesidad de conquistar el mundo y de ser millonario, que eso es lo que suele ocurrir. Comprar casas, coches o invertir dinero. Y, bueno, pues es bastante razonable, ¿no? Porque ¿quién en su momento de joven no quiere eso? Y luego aumenta la necesidad de tener hijos, de crear hijos, de tener perros, gatos, chimeneas y ser abundantes. Es como ese anhelo que tenemos. Entonces, el niño que acaba de estar en la escuela primaria, que le estuvimos machacando y estuvimos dándole un montón de exámenes que hacer cosas que estudiar, luego en la secundaria lo mismo, alcanzar esa media nota, luego pasar a la universidad y estar con ese anhelo de conquistar, de tener, de tengo que cumplir, porque luego tendré mejor trabajo, ahora tengo trabajo, ahora tengo que trabajar más para comprarme esa casa, ese coche. Y estamos entonces sometidos en una rueda increíble del plan, y es un plan bastante básico, de tener, ¿no? El plan de tener, de llenar el no tener, de llenar ese vacío de no tengo, y tengo la creada necesidad educativa de necesito alcanzar el X status, el conquistar la satisfacción de tener. Después de eso, podríamos, por ejemplo, supongamos que esto es este nuestro plan, y a este plan hay personas que aparte de este plan, tienen un otro plan, y son como dos conjuntos. Y este podría ser el, antes que mencioné, el de la plenitud, de la felicidad, la satisfacción de algo, o de ese desarrollo personal, o de ese desarrollo espiritual, ¿no? Y es normal, como comenté en mi academia, la gente que llega, siempre llega a Neva, es que yo creo que existen cosas más allá. Pienso que hay algo, un alma, un ser, un espíritu, tengo inquietudes de quién soy, para qué estoy aquí, qué hago en esta vida, cuál es mi esencia divina, o cuál es mi destino, ¿no? Esas preguntas que van un poquito más allá de dónde invertir dinero, qué casa comprar, ¿sí? Entonces, ya estamos en desarrollo personal, camino al desarrollo espiritual. Entonces, cuando me comentan esto, es el anhelo de esa búsqueda de la verdad, del alma, espíritu, o guías interiores. Y ya tenemos ese otro plan, ese segundo plan acoplado, que es el plan de entender. Entonces, tenemos un plan que es tener, y el otro es de entender, de llenar un vacío, o conquistar la satisfacción del saber. El otro es conquistar la satisfacción de tener, y este es conquistar la satisfacción de saber. Tenemos un tener y saber, y llega un momento en nuestras vidas donde el tener no es tan importante para algunos, y es más importante el saber, porque el saber te rellena el alma y no va ligado al dinero. Es decir, llegamos a una comprensión de que ese dinero, o que esos coches, mega lujos, etc., sí nos hacen la vida un poquito más felices, pero no nos hacen felices. Hace muy poco estaba comentando con mi compañero de Gremio Coach, también como yo, que cuántas sesiones hemos hecho, cuántos clientes hemos tenido que tienen un poder adquisitivo importante, pero no sienten felicidad. Y aquí, pues por supuesto, me viene muy bien y muy fácil decir la típica frase básica, que el dinero da la felicidad. Escucha, el dinero te ayuda a hacer las cosas que te hacen más feliz, que puede ser viajar, o puede ser ayudar a tus seres queridos, o a lo mejor incluso acceder a mejores tratamientos, es que es injusto, pero ahora mismo como está el sistema en el mundo, la vida es así, pero igualmente se sienten vacíos por dentro. Con lo cual, ese segundo plan, que sería a lo mejor este, para que esto sea más visual, ese era el de tener, y este el de saber, nos puede proporcionar esa supuesta felicidad, este supuesto, y relleno de algo cuando yo sé más, cuando entiendo más las cosas. Obvio, si tuvimos que elegir uno u otro, el que realmente sería el más valioso, el de saber, porque qué más da tener, si no sabes. Sin embargo, puedes saber muchas cosas, carecer de otras, y ese saber te puede guiar hacia un cierto nivel de ser y estar en la vida. Aunque ambos aspectos pueden parecer diferentes, y obvio, lo son, ¿no? uno enriquece a nivel material, y el otro a nivel espiritual, pero es curioso porque a los dos les rige, y vamos a decirlo, el mismo aliento, la misma gasolina, el mismo, les empuja lo mismo. y quiero que lo reflexionemos juntos, porque es el mismo aliento que empuja a los dos, y es ese, vamos a ponerlo como una zanahoria delante de un burro, ¿no? Hay veces que los burritos no andan, son cabezones, y de repente se paran en medio del camino y dicen, no voy más. Entonces se les pone una zanahoria delante, y entonces él, con el anhelo de conseguir esta zanahoria, hace unos pasos más adelante. Lo mismo pasa con nosotros, que tenemos una zanahoria delante, y es ese aliento que rige a estos dos conceptos, por muy diferentes que parezcan, y es el rellenar, el conquistar y el alcanzar. Es el mismo combustible, alcanzar, conquistar, la necesidad de tener o de saber, esa necesidad que necesito rellenar. El vacío, de conquistar una meta con un logro, o un conocimiento. En realidad, en alelo es el mismo. Yo siento un vacío, llámese material, o de alguna experiencia que quiero tener, o de un saber interno que quiero sentir. Y ese vacío, hace que nosotros nos desplacemos completamente de nuestro eje, de a lo que hemos venido. O quizás, es una pregunta, aunque ha sonado en entonación como una afirmación, o quizás, es desviarnos hacia un camino, de alcanzar. Vuelvo a explicarlo. En cuando nosotros estamos detrás de alcanzar algo, significa que yo eso de algo no lo tengo. Y estaré continuamente con esa zanahoria adelante, hacia el quiero más, quiero más, quiero más, porque siento un vacío interno. Y en esas, amigos, alcances lo que alcances, tengas lo que tengas, conquistes lo que conquistes, llámese el tener, o llámese el saber, nunca será suficiente. Porque nos hemos regido por rellenar un vacío. Relleno el vacío, relleno el vacío, relleno el vacío. En el título he puesto, el don, y lo he ligado con el alma, lo he ligado con ese espíritu nuestro, con esa felicidad de conquistar, de cuándo viene, cuándo está adelante, continuamente. Comente, tu ser auténtico y tu esencia divina están actuando a través de ti, pero nadie nos enseñó cuándo y cómo ocurre, así que a veces no sabemos detectarlo. Estamos continuamente, estés donde estés, en esas dos, estamos continuamente en la rueda, placentera, por cierto, de alcanzar ese algo, de rellenar este algo, de tener este algo. Pero en esta rueda, de alcanzar ese sentido, ¿actúa mi ser auténtico? ¿Cuándo está mi ser auténtico? Porque Ewa, tú acabas de decir de que el ser auténtico actúa a través de mí continuamente. Entonces aquí tenemos que hacer una grandísima reflexión y ahora vendrán después los dones. ¿Qué es tu ser interior? ¿Qué realmente podría ser tu ser interior? Cada uno de nosotros tiene su propio concepto de ser interior, del alma, de esa cosa interior, ser interior nuestro. Vamos a dejarlo en ser interior. Y verás como tú, si estás con alguien viendo esto o si compartes esto, vas a ver como tú lo ves de una manera pero otros lo ven de otra y aquí surge la magia. Y se nos presenta un aspecto importante a reflexionar y lo hacemos juntos. Tu ser interior, tu alma interna, ¿qué sería? ¿Sería alguien a tu servicio? ¿O eres tú que está a su servicio? ¿Tú es alguien quien te protege? ¿Alguien que es más sabio que tú y que sabe tu futuro y te va guiando? ¿Es menos que tú? ¿Es más que tú? Y aquí la sorpresa que la mayoría de las personas que conozco coinciden de que ubican a su ser interior como algo más sabio, más grande, más poderoso y que le protege y además tiene acceso a una sabiduría que crees que tú no quieres. Y relacionamos esto juntos. Si tu alma es tu alma interior, es que está dentro de ti. Y yo te planteo ¿qué tal? Porque, bueno, pues en muchas religiones y en muchas líneas de pensamiento espirituales eso es lo que se nos presenta. Si te dijera que tu alma no es ni más ni es menos y simplemente es como un compañero de vida que escucha tus anhelos, tus pensamientos más ocultos, ese pensamiento veloz que tenemos, ese anhelo, ¿qué pasa con minísimas de segundo? Que escucha todo lo que tú piensas, dices y sientes y te empuja así a conquistar esos pensamientos. Porque tu alma interior, esa parte interior tuya, lo que quiere es hacer andradez a lo que tú piensas y lo que tú sientes. De ahí a que siempre nos repiten en todos lados. No sé si no os habéis cansado ya de ese pensamiento y de ese rollo de cuidado lo que piensas porque lo que piensas lo atraes, cuidado lo que dices, porque lo que dices al final puede ocurrir porque si lo que dices, si eres consciente y coherente, sabes que realmente lo que sientes, piensas y dices, pues ahí está la coherencia y lo que haces también, por supuesto. Entonces, cuidado con lo que piensas porque lo que piensas se mostrará, entonces aumentarás eso en tu vida, esto es lo que atraerás en tu vida y cierto es porque finalmente ese ser interior que está adentro, que es tu compañero, que está ahí sentado pensando, escuchando, en qué estás pensando, qué estás imaginando, qué ángulos tienes, qué cosa surgió dentro de tu mente cuando has deslizado el dedo por redes sociales, has visto una cosa maravillosa, gente feliz, ¿qué se te ha pasado con la mente? ¿Qué quieres alcanzar? Ahí está acompañándote en eso, es tu amigo fiel que dirá, ok, Jaime, María, Ana, Eva, Carmen, quien sea quien eres, como te llames, está tu ser interior contigo a las 24 horas, 7, escuchando todo esto, pensando todo esto y siendo que se haga tu voluntad. Acuérdate de esta frase que tu alma está pensando que se haga tu voluntad. Si decides quedarte sentado en tu sofá, se sentará contigo y si prefieres quedarte atrapado en algún rencor, en algún odio o pensamientos nocivos o negativos, se sentará contigo a escuchar ese rencor, ese odio y lo aumentará porque entenderá que eso es en lo que tú estás y esos son tus pensamientos, se va a ser tu voluntad y vamos a replicarlo a más porque si tú lo sientes y lo vives, a tu alma le da igual si es algo positivo o negativo, él siente que tú lo estás sintiendo, entonces todavía lo aumenta más. Una característica de tu alma es la de que no quiere alcanzar ninguna otra cosa que tú experimentes la vida, que a eso hemos venido a experimentar la vida y a través de ese experimentar la vida desarrollarnos, aumentarnos, crecernos como seres humanos en esa plenitud, pero no plenitud a través de conquistar las cosas que hay muchas personas que les hacen muy plenos y sentirse muy felices por alcanzar X logro económico o social, sino ese de mientras tú alcanzas las cosas. Entendemos la diferencia que yo por lo menos me parece como son dos conceptos diferentes. El alma está para que tú experimentes la vida y si tú decides que la quieres experimentar sentado en odio o en rencor o en envidia, ahí estarás, o en victimismo o en tristeza o en la no acción o en excusas o en no querer reconocer o no perdonar o no perdonarte o no pedir perdón. Si quieres eso, tu alma te acompañará continuamente en eso. Si decides, por ejemplo, alcanzar, conquistar, obtener, tener, hacer, te acompañará y te empujará a ello. Hay una cosa que recientemente me compartió un amigo y me encantó que según Bonnie Ware, se escribe Ware, que durante muchísimos años ha estudiado, ha investigado los anhelos y las conclusiones en sí de personas en cuidados paliativos, estos son los cinco arrepentimientos mayoritariamente expresados antes de morir. Uno, son tremendos, prepárate, me gustaría haber tenido el valor de vivir una vida fiel a mis conceptos y no la vida que otros esperaban de mí. Segunda, me hubiese gustado no haber trabajado tan duro, conquistar, tener, y el anterior era vivir la vida a través de lo que otros esperan, conquistar la afirmación de los demás. La tercera, me gustaría haber tenido el valor suficiente para manifestar mis sentimientos. No he tenido valor de manifestar mis sentimientos porque si lo haría, no tendría la confirmación o la aceptación de los demás. Cuarta, me hubiese gustado mantenerme en más contacto con mis amigos. No pude por el tener que hacer, tener que conquistar, no tuve tiempo, estuve ahí conquistando el mundo, conquistando, alcanzando cuando finalmente llegamos a los últimos momentos de nuestra vida. Por mucho dinero o por mucho que hubieras alcanzado, finalmente todo esto se ha quedado detrás. Y la última, bueno, hubo más, pero esas son las cinco más repetidas. me gustaría haber sido más feliz. Esta es, creo, de las cinco más dolorosa. Todas ellas podemos reflexionarlas, pero me gustaría haber sido más feliz porque finalmente toda mi vida me la pase a lo mejor infeliz o a lo mejor me la pase en odio. A lo mejor me la pase que tengo que conquistar algo, tengo que tener algo y nunca alcanzo tenerlo, nunca alcanzo a rellenar este vacío interno porque una vez que conquisto uno ya otra vez estoy en el vacío porque si estás en el primer plan, el plan de tener, llenar, el tener, conquistar, satisfacer, tener, estás en el plan de, o si estás en el plan de entender, el de rellenar el vacío, conquistar la satisfacción del saber de esos dos planes, recuerdas, te invito a que reflexiones y estás a reflexionarlo a tiempo, que hagas esa reflexión porque estás a tiempo, todavía puedes reflexionar y te invito a que pares, no te invito a que pares de ese tu plan, no, no, pero te invito a que pares y que reflexiones y hagas esa parte interna de, puedes incorporar a ese plan de tener o ese plan de saber un plan adicional que aquí ya me faltan, bueno, no me faltan cosas para añadirlo que se vea de otra manera, que sería a estos dos planes, ¿qué te parece si a estos planes les añades un plan extra que sería el de vivir? Que la cosa ya se torna otra, ¿no? el de ¿qué tal si mientras conquisto, qué tal si mientras conquisto el mundo el saber o el tener vivo? Porque nos pasamos sin vivir, nos pasamos la vida sin ver cada detalle de lo que nos rodea, sin disfrutar de ese detalle de lo que nos rodea y ese ayer donde tú estabas pensando porque tengo que hacer esto y lo otro más allá, ya pasó y ya hablo y es otro día y hoy dices ¡ay no, no me da tiempo porque todavía tengo que ir, tengo que comprar, ¡ay tengo que llamar a mi amiga! ¡ay no! porque fíjate estamos en esa preocupación de querer alcanzar las cosas mientras vamos pasito a pasito con nuestro plan queriendo conquistarlas nos olvidamos de lo que es la vida. Te invito a que añadas a esos dos planes, le añadas el plan el plan de vivir, el plan de experimentar la vida, el respiro, una sonrisa, los amigos, la familia, el grandiosísimo, importantísimo cuidado personal, el de respirar, apreciar cada minuto cada detalle de lo que te lo diga que es la vida. Que además también sería bueno que dejemos de alcanzar un objetivo cuando este ya está alcanzado y ese objetivo es vivir, tú ya estás respirando, estás viendo esto, estás parpadeando, espero que en salud o lo que sea que estés pero estás aquí que estás vivo, ¿no? Podemos quitarle esa ansiedad de alcanzar algo y de movernos en una rueda de un hámster en un bucle y empezar a disfrutar de ese camino de alcanzar algo. Fíjate, me acabo de repetir pero son dos cosas diferentes. Te invito a que sigas alcanzando pero que sigas disfrutando del camino de alcanzar ese algo porque si podríamos definir alma interior es algo que no es tocable, no es palpable, es algo que vive libre y si le damos honor a esa libertad de nuestra alma interior que no está atrapada bajo ningún concepto de nada, simplemente está aquí para propiciarte y empujarte a que experimentes la vida, no que experimentes esto, que experimentes la vida y tú eres el que elige si la quieres experimentar a través, ¿recuerdas? de alcanzar, de tener o si la quieres experimentar a través de alcanzar el saber o lo que quiera que tú quieras alcanzar, que por lo menos mientras sigas esto que disfrutes de esto y ahí es donde surge la magia de la grandosidad del don y tú dices ¿qué tiene que ver esto con el don? Uno de los dones que nosotros tenemos y que en nuestro ambiente, en la tierra, en la vida, donde lo que nos rodea carecen de eso es el don de la conciencia y que ¿cuánto se nos olvida eso? Se nos olvida lo básico que tenemos, se nos olvida que debemos de emprender un camino de un conocimiento de nuestras fortalezas o de cosas a mejorar porque no voy a decir problemas porque queda mar en el coaching o de cosas a mejorar que podemos mejorar y se nos olvida por camino de que nosotros tenemos una grandeza interna y que tenemos la posibilidad de llámese cuál es nuestro plan que da igual igualmente el vivir la vida y disfrutar de lo que tengo delante me permite una amplificación y disfrutar de la conciencia de mi ser las personas que tienen conciencia instalada o dices Eva ¿cómo trabajarías tú la conciencia? ahora si quieres te lo digo pero poder disfrutar de la vida en conciencia cualquier plan que tengas cualquiera de los dos que tengas en donde estés que probablemente si estás viendo esto tu plan es el de saber de desarrollarte espiritualmente lo harás a lo grande de tal manera que cuando llegues a esos a esos últimos momentos de vida y llegarás de una manera mucho más ligera con un conocimiento muy amplificado y que no te va a pesar el camino que has hecho atrás porque no te va a pasar el camino que has hecho atrás porque ese camino que vas a hacer si quieres a partir de ahora va a ser un camino conjuntamente con tu alma interior y te puedes llegar a un acuerdo y decir a partir de ahora lo que quiero es me pase lo que me pase haga lo que haga conquiste lo que conquiste voy a disfrutar de cada momento de esa conversación pendiente o no pendiente o en las que no pude ser de ese andar descanso de ese tomar la mano de tu madre si todavía puedes o de las seres queridos que todavía están ahí y que todavía puedes cruzar esa mirada o dar ese beso ese abrazo o disfrutar de un café en compañía de un amigo o de un familiar no permitas que la vida pase buscando rellenar vacíos cuando en realidad la vida ya solo por el hecho de tener la vida es un gran logro y como sea tu vida en observarla y agradecerla depende de ti porque cuando agradeces y tienes ese acto de conciencia surge el don y aquí te digo que de nada sirve que las personas quieran en mi academia activar sus capacidades extrasensoriales encontrar sus dones si no tenemos un acto de conciencia de cada momento de cosa que nos rodea y aquí te cuento un poco un chiste no es un chiste es una anécdota que pasa y pasa a menudo también al principio en la fase de aprendizaje en mi academia yo siempre comparto ese chiste y es las personas que están llamando diciendo ay por favor ángeles seres de luz cuadro espiritual mis seres fallecidos mi guía interior por favor dame una señal si debo de casarme con este hombre o no entonces el caso es que estos seres como tú quieras te ponen pancartas en la puerta te pintan en el coche te dibujan mensajes de whatsapp te envían todo eso todos los mensajes las casualidades en tu vida pero tú como no tienes conciencia y dices ay no tengo que comprar dos kilos de tomates ahora tengo que salir corriendo llego tarde y no sé qué no te estás fijando en eso entonces el acto de conciencia del observador son cosas muy ligadas no podemos ser conscientes sin ser un gran observador de las cosas que nos pasan si estás en ese plan por supuesto si estás en ese plan de vida te felicito porque el ser consciente de lo que nos ocurre ser un observador honesto este es el mayor don mayor capacidad que tú puedes tener porque te va a proporcionar un crecimiento increíble y una cierta liviandad a la hora de vivir la vida siempre y cuando la vivas en coherencia lo puedes incorporar desde ya y ahí a eso te invito estos dos planes no son malos nos cuentan por ahí en redes sociales lo de tener es muy malo maligno es mejor ser espiritual escucha en la vida estamos para nosotros para desarrollar nuestros anhelos si tú no debes tener una casa con una piscina porque no eso no es malo lo malo es querer tener cosas y no conquistarlas no levantarte mañana y decir voy a intentarlo quizás no una casa gigante porque para qué quiero yo sola una casa gigante pero a lo mejor una casa mediana que me viene súper bien y así no me preocupo que una casa grande también hay que atenderla y dices quiero yo pues una casa mediana 500 metros de casa una piscinita cubierta una abierta todo es fenomenal entonces está bien aquí la propuesta es que en vivir la vida decides no quedarte en el alelo y en la ay me gustaría sino vas y haces y hacer las cosas es vivir la vida mientras puedas disfrutarla puedas darte cuenta de esos pequeños detalles de cada día acompañar tus seres queridos disfrutar de este café y para eso estás intentando conquistar la vida y alcanzar esas cosas de tener para poder disfrutarla pero si no disfrutas de una conversación una mirada un abrazo un beso un gesto para qué vas a alcanzar una casa porque al final cuando lo alcances de qué te va a servir añade por favor en conclusión el plan a todos tus planes el plan de vivir y de disfrutar la vida en cada momento es mayor don que nosotros tenemos que es la conciencia y la observación Eva muchísimas gracias como siempre es un gusto enorme tenerte con nosotros quiero ir con las preguntitas del chat pero antes quisiera mostrarles un video de Mindalia Televisión y ya volvemos con Eva Mindalia Radio no solo escuchas te transformas Mindalia Radio la emisora del pensamiento positivo donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo entra en Mindalia Radio punto com sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo Mindalia Radio punto com conectando corazones a diario y en todo el mundo Mindalia Radio la emisora del pensamiento positivo y seguimos acá con Eva Japsesca perdón en Mindalia Televisión en este segundo día de cumbre del despertar espiritual Eva me encantaría antes de continuar con las preguntas de la audiencia hablaste de la escuela de los cursos sé que vas a estar teniendo pronto una formación nos quieres hablar de esto por supuesto Fairo si además he visto un comentario de un compañero y es un comentario que me encuentro muchísimo muchísimo y es y lo voy si te parece voy a ligar ese comentario con nuestros cursos nuestras formaciones que tenemos hay formaciones gratuitas hay formaciones también de cobro y uno de ellos que ofrecemos para todos los seguidores de Mindalia como siempre muy fieles y que me escriben mucho es uno que se llama encuentra tu don para poder identificar dentro de las capacidades extrasensoriales y los dones en cuáles andas cuáles serían más fáciles más al uso que ya tienes y que seguramente usas pero no lo sabes si serán los dones comunicativos o los sensitivos o quizás los dones visuales que puede ser la evidencia clarividencia o a lo mejor visión periférica o visión remota y no lo sabes eso vas a encontrar por supuesto la información debajo de este vídeo y quería si me permites Pairos es algo que me encuentro muchísimo en redes y con muchas preguntas hay una persona que comenta el don es siempre para compartirlo y ayudar al prójimo estoy completamente de acuerdo sin tanta vuelta pues sí sin cobrar para aquello ¿cómo? sin intentar llevar a las personas a mi ruedo taller de negocio ¿por qué? ¿qué falsa espiritualidad nos vendieron y qué falsa espiritualidad nos generaron diciendo que claro si alguien tiene un don o una capacidad entonces entiendo que esas personas que todo lo esperan gratis dan sus servicios gratis es decir tampoco cuando trabajan trabajan gratis porque claro los que nos dedicamos a eso y hemos invertido muchísimo dinero tiempo estudio reflexión investigaciones en eso de parapsicología en eso de los dones claro nosotros cuando vamos al cine y compramos palomitas decimos oye ¿sabes qué? yo tengo un don esas palomitas me las das gratis y cuando pago la hipoteca o cuando pago a las personas que están en la academia que trabajan la persona de copy la de newsletter administración contabilidad no les pago porque les digo es que ¿sabes qué? tengo un don entonces claro esas cosas me las tienes que hacer gratis me hace mucha gracia porque creo que la falsa espiritualidad la espiritualidad no tendida es esa de pensar que por un cuando vas a un restaurante si el chef tiene el don o la habilidad de hacerlo muy bien debería de darte la comida gratis no entendemos no generamos vivimos en la pobreza interna pensando que unas cosas deben de ser gratis y las otras cosas deben de ser de pago ojalá el mundo fuesen muy lindo mañana y todas las cosas entre nosotros fuesen gratis por desgracia no vivimos en este mundo vivimos en el mundo y las cosas que nosotros estamos haciendo hay que generarlas soy muy partidaria de que las cosas hay que moverlas tanto si trabajas en eso que yo me dedico a eso profesionalmente tanto trabajo y cobro pero también hago cosas gratuitas y son muchísimas y creo que ahí es donde surge la abundancia donde nosotros nos movemos en el flujo abundante me gustaría mucho que las personas que están en desarrollo personal y en desarrollo espiritual entendieran de que hay muchas personas que se dedican a sus dones ayudan con sus dones y obviamente es su tiempo es su espacio que a lo mejor no dedican a su familia para ayudar a los demás y considero que deben de cobrar Eva gracias por este este mensajito quiero ir con algunas de las preguntas por acá Viviana nos dice ¿cómo combinar los dones y talentos con el plan de alma? ¡ay! que bonita pregunta muchas gracias pues mira en el plan de alma normalmente la frase que te voy a decir va a ser súper corta pero seguro que puedes buscar ayuda en tu plan de alma ya está que tú desarrolles eso porque tú cuando naces ya tienes las capacidades activas las capacidades sensoriales tus dones ¿vale? pero el cerebro por puro modo de sobrevivencia algunas las corta no las tira las corta las tienes guardadas dentro de tu cerebro las puedes volver a conquistar ahora ¿no? de adulta con más conciencia entonces es dices oye Eva pero ¿cuál? porque yo no sé porque hay tanta información fuera tranquila estoy 100% segura que cuando tú encuentras en qué don probablemente es posible que tú uses más ahí probablemente en el plan de tu alma está que lo vuelvas a activar en esta vida porque en otras vidas seguro que tuviste y en esta vida os juro mi gente que todos vosotros estáis continuamente usando alguna capacidad pero no sois conscientes de ello y es muy hermoso descubrir cuando estáis con el aprendizaje por ejemplo en mi academia cuando descubrís a las pocas semanas ah hueureka pues yo eso continuamente lo hago y es verdad no estoy consciente ¿no? entonces es tu alma te va a estar empujando si tú estás en eso indagando las capacidades eso que son que si la intuición que si la telepatía que si la evidencia no te preocupes que antes o después aparecerá alguien algo ese texto ese vídeo ese libro porque tu alma te va a estar empujando hacia ello y es un sentir interno si lo haces desde el tener porque ganar dinero porque yo he visto que otros ganan con eso porque yo también quiero que me hagan caso porque lo que sea bueno pues tu alma te va a decir vale ok vamos hacia ese camino recordáis lo acabamos de nombrar así que no te preocupes tu alma te va a estar empujando susurrando siempre hacia tu desarrollo personal y espiritual y por camino también están las capacidades extrasensoriales así que creo que estás en un buen sitio gracias Eva por responder vamos a ir con José Olivares desde México y él quiere saber cuál es el propósito de elevar la conciencia ¿no se haría un mal si a personas egoístas se les desarrollan ciertas capacidades? ay pues esa guau mira la verdad es que en mi academia las personas que tienen las capacidades desarrolladas no son personas que por ejemplo meditan o no son personas que comen algo determinado nosotros una cosa no liga a la otra y es verdad que son personas de andar por casa o de andar en sus oficios o en sus negocios sí el cómo utilizan estas capacidades ahí ya tenemos que cada uno tiene que verselas por eso yo siempre digo por favor no mezclen capacidades extrasensoriales dones y habilidades extrasensoriales con el desarrollo personal obvio en mi academia me tomo el derecho y la necesidad que yo siento de incorporar dentro de los cursos porque bueno yo éticamente necesito hacerlo así un cierto desarrollo personal a los alumnos y un cierto sentido de ética a la hora de desarrollar las capacidades extrasensoriales sí efectivamente en manos de personas egoístas sí pero ¿sabes qué pasa? que en manos de personas egoístas al final el camino es muy corto entonces hay mucha gente muy egoísta y que simplemente ellos siguen su plan su alma sigue su plan que lo que él quiere conquistar lo que él quiere conseguir y luego yo te diría ¿quiénes somos nosotros para identificar quién es egoísta y quién no? que eso también nos deja como ah pues yo quién soy para identificar quién es egoísta os invito a que nos concentremos en nuestra vida que salgamos de observar al otro de qué hace fíjate porque esto no porque esto sí y que nos concentremos en nuestros propios logros yo recientemente me he encontrado mucho con las críticas de Elon Musk ya sabéis el creador de Tesla y que finalmente es un hombre que conquista sus sueños y es algo a mí me parece una actitud que deberíamos de copiar porque efectivamente su alma al final le lleva al éxito de lo que son sus sueños y él lo consigue sí o sí porque está continuamente en ello y no descansa hasta que no prueba una y otra vez una y otra vez para alcanzar su sueño desde chiquitito desde que era niño ¿no? nosotros que tanto nos sentamos a experimentar la vida a través de nuestros sueños a conquistar en vez de observar la vida de otros y cómo son otros y cuáles son los sueños y qué es lo que hacen ojalá copiemos lo que hacen copiemos no copiemos y modifiquemos lo que ellos hacen en vez de juzgar y señalar con el dedo a otros a eso a eso os invito vamos con una pregunta más en esta oportunidad de Jacqueline desde Perú que ella nos ella pregunta ¿cómo reconocer mis dones y no confundirlos con otras actividades que también me pueden gustar? muy bien pues mira dentro de la verdad es que una vez que comprendes la ciencia detrás de comportamiento de los dones de las habilidades sensoriales cuando ya sabes cómo funcionan cada una es súper importante y eso yo lo que insisto muchísimo porque obviamente en las redes sociales en todos los medios tenemos un pupurrí y tenemos en vez de información desinformación ya cualquier cosa se le llama intuición ya cualquier cosa se le llama evidencia ya cualquier cosa se le llama canalización y tenemos que tener muchísimo cuidado lo que es cada cosa en mi academia trabajo cada una de esas cosas específicas de manera muy específica porque efectivamente cada capacidad no se mezcla con otra una vez que tú sabes cómo funciona cada una de esas capacidades qué es de las capacidades qué es lo que utiliza casi no surge duda quizás la que más dudas da es la la que más se confunde es la telepatía con la evidencia porque la gente o perdón o perdón bórralo perdón que se me ha ido estuve pensando en telepatía es la intuición con la evidencia se le da un bombo a la intuición entendemos que es un un análisis de datos que nosotros ya poseemos así que dentro de lo que yo sí te recomendaría es entender cómo en qué consiste y qué usa cada capacidad para luego poder no mezclarlo con tus gustos tus anhelos y ahí está además la dificultad qué tanto son mis juicios que yo tengo sobre alguien y qué tanto a lo mejor es la intuición sobre este alguien esa es la eterna pregunta cómo puedo estar segura de que lo que yo pienso sobre una persona es mi intuición sobre la persona o es el juicio que yo me genere sobre la persona porque qué feo sí bueno pues es por lo menos tenemos la coherencia de reconocer que a lo mejor hay algún juicio que tenemos sobre alguien repito cuando sabes cómo funcionan las capacidades cuál es la teoría y cuál es también la herramienta que cada capacidad usa de tus posibilidades sensitivas no hay lugar a duda muchas gracias Eva y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el directo nos hemos quedado sin tiempo pero ha sido maravilloso tenerlos a todos con nosotros el día de hoy les recuerdo que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindale Televisión Plus y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran Eva te doy el espacio para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia comunidad de Mindalia muchísimas gracias por los comentarios que recibo de vuestra parte ya sé que eso suena como hay por todos los comentarios realmente me encantan lo dejáis debajo yo siempre cada X tiempo vuelvo a cada vídeo contesto todo lo que sé gracias por participar y gracias por comentar como siempre y que más comentéis pues nosotros los profesionales nos dais el pie para poder comentar y aumentar el mensaje que queremos dar o aclarar si tenéis dudas por supuesto aquí debajo yo como siempre encantada contesto muchas gracias Mindalia y a los seguidores de Mindalia y por vuestros comentarios de Perú principalmente Latinoamérica siempre está muy muy activa y os lo agradezco un montón y os lo agradezco